Aplausos 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 Y en amas y desplazando traicionada Y a las heridas se atribuye y se pide Y a las heridas se atribuye y se atribuye y se atribuye Y a las heridas no va a ser nada Pero que no te quiten Y nos vamos a pasar Y a las heridas se atribuye y se atribuye y se atribuye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!